buenos días a todos y todas continuando con la serie sobre el parol humanitario en esta ocasión nos vamos a referir al tema de cómo buscar un patrocinador a esta altura ya muchos nicaragüenses y de otras nacionalidades venezolanos haitianos cubanos y ucranianos estarán al tanto de la generalidad de este programa un programa con mucho sentido humano y como su nombre lo indica un parol humanitario estarán al tanto de que todo este proceso comienza con el patrocinador el patrocinador es una persona que radicada en los eeuu está en una situación legal o sea tiene un estatus migratorio legal ya sea ciudadano o residente permanente o alguno de los otros estatus que sin ser ninguna de esas dos también califican para ser considerado que está en un estatus legal y la lista es bien amplia y no quisiera profundizar tanto en eso ese es el primer punto para ser patrocinador y el segundo punto es que ese patrocinador esté en la capacidad financiera de responder por la persona que quiere que se beneficie de este programa para que la persona pueda comenzar a establecerse en los eeuu lo más rápido posible por el período de dos años o en el caso de que el propósito de traer a esa persona no sea laboral digamos una persona mayor que ya o un niño que no esté en condiciones de trabajar pero que tenga una función válida o una meta válida si se trata por ejemplo de un anciano haya una razón por ejemplo familiar o familiar o si se trata de un niño el motivo podría ser que en esos dos años ese niño por ejemplo vaya a la escuela y aprende inglés ya al regresar a su país después de terminar el programa sea que termine los dos años sin ninguna extensión o aún en el caso que tuviera una extensión entonces lleve ese beneficio consigo aprender un idioma es de esas cosas consideradas inalienables o sea nadie te lo puede quitar pero bueno regresando al tema de de esta pequeña grabación buscar un beneficiario perdón buscar un patrocinador aquí aplica el principio de que para buscar un patrocinador es como cuando alguien sale y necesita resolver alguna necesidad o ofrecer algún servicio y lo hace de casa en casa que es lo que uno hace cuando va de casa en casa buscando cómo colocar un producto o servicio en este caso encontrar alguien que esté dispuesto a patrocinar la venida de esa persona bueno comenzar a tocar puertas si tienes suerte a la primera que toque se va a abrir o si tienes igualmente suerte pero no tanta suerte tal vez se abre la segunda así continúa tocando puertas acá hasta que una de esas se abra pero también digamos que ninguna de las que toques logra abrirse bueno el asunto es que lo intentaste y a lo mejor en lugar de calificar para el programa puedes obtener un patrocinio a nivel interno por ejemplo de Nicaragua que coce un patrocinio a nivel interno la manera más sencilla de explicar la relación entre patrocinador y beneficiario es como cuando hay alguien que tiene una pequeña empresa pequeña, mediana, grande y necesita personal y anuncia o hace circular la el anuncio de que necesita alguien para que le ayude en su empresa esa persona es un patrocinador y anuncia que para el cambio de la ayuda ofrece un salario entonces los posibles beneficiarios son aquellos candidatos para ocupar esa posición entonces aun cuando una persona no pudiera encontrar un patrocinador para venir por dos años a los Estados Unidos se va a beneficiar de la experiencia dos cosas son claves para encontrar o dos palabras son claves para encontrar un patrocinador por favor y gracias quiere decir de que cuando alguien comience a buscar un patrocinador siempre tiene que decir por favor ahora bien a la cada persona que el posible beneficiario le diga que le solicita ser patrocinador si le dice que sí que diga gracias si le dice que no que diga gracias que si le dice que no va a pensar que también diga gracias en cualquiera de los eventos hay que mostrar gratitud porque que es lo que pasa si no se muestra gratitud y eventualmente obtiene el patrocinador ya va a tener el problema de la mala costumbre de ver en el patrocinador como alguien que está obligado conmigo cuando en realidad no es así ¿verdad? entonces este es el tipo de cosas este es el tipo de cosas que se requiere tener digamos claridad ¿verdad? hacerlo como decimos en buen nicaragüense con modo y maña espero que esta información les haya sido útil si quieren más información pues les vamos a compartir primero un número en donde desde los Estados Unidos posibles patrocinadores me pueden mandar un mensaje de texto explicándome que quieren ser patrocinadores y yo con gusto trataré de compartir la información que está disponible en el sitio web de migración esa línea especial para potenciales patrocinadores es la siguiente 408-667-9852 por favor preséntense al mandarme un mensaje de texto me llamo fulano de tal no tiene que decirme ni siquiera el apellido con solo que me diga su primer nombre y quiero información sobre cómo ser patrocinador y vivo en tal estado o en tal ciudad de los Estados Unidos y con gusto vamos a tratar de responder con alguna rapidez pero también estén pendientes que por medio de entrevistas a medios de comunicación estamos tratando de ayudarnos los unos a los otros la información como tal es gratis y también es gratis accesarla directamente del sitio web de migración únicamente puede haber algo en que incurrir si alguien le solicita a otra persona que de manera profesional lo asista en todo el proceso de principio a fin muchas gracias de nuevo la línea para potenciales patrocinadores desde los Estados Unidos es 408-667-9852 muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias